Con más de 17.000 casos y al menos 14 muertos en lo que va de año, Bangladesh vive el peor brote de dengue registrado de su historia. De acuerdo a los datos oficiales, hasta ahora han muerto 14 personas a raíz de los 17.183 casos registrados con esta enfermedad, mientras que 4.408 pacientes permanecen ingresados en hospitales recibiendo atención médica. El número diario de pacientes que acuden a los hospitales han causado el colapso de algunos centros de salud, que han tenido que mantener a pacientes en el suelo después de que se superara la cantidad de camas disponibles. El dengue, que es transmitido por el mosquito Aedes aegypti, puede ser mortal en su modalidad hemorrágica y tiene como síntomas fiebres altas, dolor de cabeza, vómitos y irrupciones en la piel. En Bangladesh, el brote ha ido en aumento conforme se alarga el periodo de lluvias en la época del monzón, durante el que aumenta la reproducción del mosquito que transmite la enfermedad en aguas estancadas.